Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a reaccionar a México-Jamaica. Primer partido de la selección mexicana en esta Copa América 2024. Del tri. Sí señor. Yo voy por México, aunque somos argentinos, viste, y por ahí hay un poco de pica, dicen algunos. En mi caso no. Aguánteme. No tengo ningún problema. Yo lo requiero a los mexicanos. Te digo que me parece que México hoy es la noche para tener un buen arranque. Puede ser. Partido de necesitados. 100%. Así que bueno, esperamos que comience el partido. Acá están saludándose ya los equipos. Parecían muy grandotes los jugadores de Jamaica. Hablando de cosas creepy, tengo una niña que aparece. No sé si la ven por ahí. Sí. Avisarle a la gente que es tu hija que no se asusten, que no hay ningún fantasma. No se asusten. Me gusta el 4-3-3. Bárbaro. México viene golpeado, pero para mí futbolísticamente no está tan mal como puede ser Jamaica. No, Jamaica está en el suelo me parece. México no está bien, pero no es Jamaica. Las dos selecciones tienen grandes conjuntos. Me gustan, me gustan. Me gustan el conjunto mexicano que tiene una onda vino tinto. Los jamaitinos todos tienen algún peinado cósmico. Y te digo, la ropa de Jamaica no se queda atrás. Creo que es lo único bueno que trae a la Copa América Jamaica, lamentablemente, porque ni siquiera... Y la onda. Tienen una onda tremenda. Y la onda. Good vibes. Amo el águila en el escudo mexicano. Me gusta mucho. Sí, además lo cambiaron. Lo cambiaron. Antes el águila estaba arriba de la parte circular y ahora quedó ahí. Vamos, empezamos. Vamos, México. Vamos, vamos. Peludo nomás. Equipo de chicharito. No dijimos equipo de Borges. Mucho chavo por ahí, ¿no? Mucho chavo. Vamos, yo le voy a Borges. De los 26 creo que son, que se puede llevar como máximo en los planteles, trajo bastante menos Jamaica. O sea, no logró reunir el número máximo que se podía traer a Estados Unidos. Dato de colores. Se no llegaron ni a juntar jugadores. Parece mi grupo de amigos cuando vamos a jugar un partido de fútbol. No llegamos a los 10. Mirá, México viene con todo, ¿eh? Sí, con todo. Viene con todo. ¡Ah! ¡Ah! Eso era España, pero no importa. Vamos a España también con Dani Williams. ¡Hostia, hostia! Por todos lados, tío. Y ya se vino picantísimo México. Me encanta, me encanta. Se viene, se viene. Son grandotes los jamaitinos. Sí, sí, sí. Los defensores bastante altos, chico. Son todos muy grandotes, muy fuertes físicamente, pero... No. Se cayó, se cayó. Se cayó, arco. Viene el arquero, ¿eh? Viene el arquero de Jamaica igual. Va a tener una tarde-noche complicada el arquero, ¿eh? Sí, cómo toca México. Mirá, mirá, mirá. Tiene una vincha el arquero para más poder. El 5-azteca hizo alguna cosa rara. Ojo, que manda. Era cantadísimo, ¿eh? Era cantadísimo porque nadie lo estaba molestando. Que iba a ser esa chilena. Ojo, se la bajó con la casa y se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó solo, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Me gusta ese triángulo. Bien, 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 bien. Está jugando muy bien el tri, ¿eh? Estos minutos, cinco minutos de partida. Lo que me es que viene bien con el tri, vamos. ¿Cómo se cayó ahí, eh? Pensé que lo había pegado el defensor y no, ¿eh? No, no, fue un terrible... No, yo voy a encantar. Y fíjense. Digno de un short de llamarada pot. Totalmente. Está peleado el medio, ¿eh? En Santa Clara también, que sí es... ¿Ves cómo toca? ¿Ves cómo toca? Sí, sí, sí. Y se ve muy bien. La caché corre muy bien. Nada, nada. Jamaica no está mejor que México, pero está mejor de lo que yo pensaba. Sí, algo hacen, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que el tri vino con todo. Viene muy fuerte. Sí, con todo. Mira la cara de Snoop Dogg del 5, ¿eh? Sí, que recuerdo que en Canadá había uno también, ¿eh? Sí, sí. Mucho Snoop Dogg me parece en esta copa. Uy, se viene Jamaica con algún tipo de rastas. Pero bien, llegó enseguida. ¿Tirola? ¡No! ¡Era para el otro lado! No, boludo, para el otro lado, ¿qué se hace? Pero bueno, está bien. Fudo más. Ya está cometiendo bastantes errores ahora México, ¿eh? Que arrancó con todo. Arrancaron con todo, pero alguna que otra imprecisión lo sacó un poco del partido. Mira, no quiere Lola, cerca del lateral. Donde juega la mente ya. Y siempre Estados Unidos. Mira, ahí los jamaiquinos. ¡Ahí estamos! Estamos, sí, vamos el tri. ¡Tri! ¡No! ¡A la cara fue esa patada! Patada a la cara, ¿eh? ¡Guarda! ¡Ah! Estuvo, ¿eh? Estuvo cerca, cerca, ¿eh? Un chufo. No tiene problema México. Va para adelante, va para adelante. Un poquito de definición y estamos, ¿eh? Hay tres delanteros. Che, uno la quedó ahí. Hay tres delanteros. Sube uno, pero ya suben dos más. ¿Un mexicano? Sí. Le duele, le duele en serio. Solito. Uy, que no se haya roto feo, ¿eh? No, desgarro, desgarro. Me parece que se desgarro. Esperemos que no sea nada de ligamento ni nada raro. Dentro de unas horas se va a saber. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! De la que te salvaste, México. Se va Antonio, se va Antonio. Te pega el arco. Amigo Antonio. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Entre todos... ¡No! Entre yo mismo, ¿qué hace? Le pega el arco y el compañero la rechaza. No, te digo, es un duelo necesitado. Un duelo de necesitado. Mirá, mirá, mirá. Tiro el freestyle. Buen, sí, 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 sí. ¡Ah, qué nivel, papá! Mucho street, ¿no? Mucho fútbol street. Mucho FIFA street. Mucho barrio, mucha esquina. Mirá este. Ah, la paró. Mucha favela. No, bien. No, sí, no, no, sí. Ahí te van a jugar solo. ¡Uh! Bueno, bien. Intenta, por lo menos. Hay intentos, hay ideas. La más clara de México del primer tiempo. Recién estaban como cuatro en círculo. No sé, me extraño. Es un momento separado. La táctica jamá y quince. Mirá. Y seguimos. Un centro contra... Contra los jugadores de dos metros, además, ¿no? Seguimos intentando los centros. Ojo acá, trata de amagar, se le va la pelota. El otro trata de recuperar y también se le va la pelota, ¿eh? No, por lo menos en esos están parejos. Sí, mucha pérdida. En el mal juego. Es bastante divertido. Para los que no somos hinchas de ninguno de las dos selecciones. Sí, lo divertido es. Mirá, mirá, está acá. Amagó a tu compañero, ¿eh? ¡Ojo! Sombrerito a su propio compañero. Sombrerito a tu compañero. El otro quedó. No cualquiera, ¿eh? No sabe qué pasó. Va a comenzar el segundo tiempo. Volvió, vamos, México. Carajo, vamos. Oh, el C. Mirá, este, mirá, este. Despejó, despejó, ¿eh? De Jamadichino. No, fue... Fue una secuencia tremenda, ¿no? De Jamadichino tenía que pegarle al arco y despejó. Despejó para atrás, qué grande. Qué nivel. Y el arco, no siguen siguen. No es más el reggae, no tanto el fútbol. ¿Qué pasa con este centro, eh? El espianto, como diríamos nosotros. Mirá este. Mirá el despejó. No, y casi cerca. Este era la más peligrosa de Jamadich hasta ahora, ¿eh? Dubái, ¿eh? Gray, se le ríe. ¿Qué habrá querido hacer? Se le ríe diciendo cómo le vas a cabecear tan mal, amigo. ¿Qué habrá querido hacer? Es mi pregunta. Bien, es saliendo desde abajo. Si vos me decís una selección que tiene que salir desde abajo tocando, es la selección mexicana. Hoy en día, México. Sí, sí. Y la segunda, la Jamadichino. Sí, no, 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 cuida. Amigo. Ahí está, mirá, mirá cómo salieron jugando, ¿eh? Innecesario. Está bien, está bien, amigo. Muy bien. Ahora la onda del fútbol es eso, salir jugando desde abajo y México no se quería quedar afuera. Dijeron, mirá, nosotros también. ¿Ven de los espacios vacíos sin jugadores raros? Bajen la pelota, bajen la pelota, mijo. Ahí está, ahí la pisa, ahí la pisa y... Y la pierde. Mirá, da una vuelta, se va para un costado y se juega. Efecta. Antonio preocupando, causando problemas en la... Mirá, el 2. ¡Antonio! ¡Gol! ¡No, gol! ¡No, no, brudos! ¡Es un Antonio gol de Jamaica! ¡No! ¡No te puedo hacer un gol de Jamaica! ¡No me la Counter Strike, culudo! Mirá la cara de desamparo de peso pluma. No me la container. Y bailaban. De Dijeron Antonio venía picante, andaba ahí. Ahí, 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 hay unos jambesquinos, mirá. Solo Antonio acá, eh. Defensor, tenía un defensor. Eso es lo peor, que había alguien marcándolo, pero lo soltó. Él dijo como... Lo soltó. Mirá si Antonio va a cabecear. Vino Antonio y se la puso. El arquero no tiene nada que hacer ahí, me parece. No, no, yo no creo que sea culpa del arquero. No sé por qué lo soltó. ¡No! ¿Gol, no? Sí. No, en offside, offside, offside. ¡No! ¡Estaba en offside, Antonio! La que faltaba, que estaba en offside. ¡Zafaste, México! ¿Qué hiciste, Antonio? ¿A verla? Sí. Ah, dos cuadras, chavos. Mirá este, mirá este la vuelta que da. ¡No, boludo! ¡Olé! ¡Oba! ¡Viva el fútbol, jamás! Y le pegó al pasto recién. Dijo, no, vamos. ¡Eh! La vez que pasara a Antonio. ¡Técnicos, ojo! Y se le va la... No, no, no llega ni en pese. ¿Llegó? 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 ¡Llegó! ¡Mirá, eh! ¡Mirá, ex! ¡No, no! ¡No, no! Decí que le pegó muy mal. Decí que le pegó muy mal. Yo estaría preocupado igual también, ¿eh? Sí. Con lo que estoy... Si fuera mexicano, me interesara la selección, estaría bastante preocupado. Creo que también estamos entendiendo por qué la gente de México, los mexicanos, están tan enojados con el... Con el equipo. Con el trinuado, sí. Y algunos se la agarran con nosotros, con los argentinos, ¿eh? Pero nosotros no nos sumamos a esa pica. No, no, nosotros... ¡Sí, sí, puede ser, eh! ¡Ay, mirá el defenso humano! Hubo un aval. No, no, no sé. Igual cuando se frena, ¿no? Y mirá que se viene la... ¡Que no termine en gol, eh! No, no. ¡Que no termine en gol, güey! ¿Qué hacemos? No, le adelantó cuatro cuadras, más o menos, la pelota y el jamaitino. Lo van a chequear, no lo van a chequear. Y se pinó al Marruecos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pasa que tenía que... ¡Para no caerse! ¡No, no sé! ¡Sí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no! ¡Sí, hijo! ¡Qué hace! Y los mexicanos... ¡Qué hicieron! Ah, pero yo creo que casi no la agarra, eh. Casi no la agarra. A ver, ahí... ¡Oh! Vos viste lo que fue eso, ¿no? O sea, entre los jamaitinos. ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron! Muy amateur, eh. Con mi corazón lo digo, pero... Muy amateur todo eso. Muy de algo que pasa con los amigos de jueves a la noche de un partido. Jamais que está dando más espacios ahora que en el primer tiempo. Y ese pase... ¡Mirá ese pase! Casi, eh. Casi, eh. Casi. ¿Tuviste ahí? ¿Tuviste ahí? Por él le quiso pegar al arco, eh. Mirá, mirá que lateral. Tremendo, ¿no? Y el lateral que se pasó a los compañeros y llegó al arco. Igual, siendo la defensa de México, podía hacer gol, eh. ¡Ojo! Sí. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Un lateral peligroso. Peligroso, exactamente. Se le escapó. ¡Uy! ¡Le abrieron por el chico! Sí, esta es buena, eh. 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 ¡Uy! Estuvo cerca, eh. Así como vemos las cosas malas, estuvo cerca Quiñones, eh. No, no se la pasan a los arqueros. Me da una cosa, cuando los arqueros se la pasan, no toquete más por ahí. La única se envalentona cuando ve que juegan con el arquero. ¡Ole gritan! ¡Qué grande! ¡Eso es confianza! ¡Ole se gritan en el estadio! Mirá, mirá ahí está. Igual hubo cientos de pases de México, eh. Cientos de pases, tío. Sí, hubo como siete pases seguidos. Y claro, la gente se volvió loca. Empezaron a decir, ole, ole, como diciendo... Acá parece llegar a un deporte como que estuvieran todos engrasados, viste, que la pelota salta. Salta pa' un lado, salta pa' un lado, salta pa' un lado, se choca. No hay... Sí, verdad. Lo que dijiste recién del deporte, están todos engrasados. Sí, no hay un solo buen control de pelota. No, no, es tan como que se escapan y se caen. Parece lucha en el lodo entre chicas. Mirá, Antonio tiró... Mirá, Antonio ganó un córner que a esta altura es casi como dos goles. Ay, qué buen pase, pará, qué buen pase. Qué buen pase, que se da gol. Creo que es una de las tres jugadas mejores que hemos visto hasta ahora en el partido. Con las reacciones. Somos parte de la familia mexicana. ¡Ojo! Está, 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 está. No, ¿cómo definiste así? Decime que le tocó el jamaiquino. Decime que le tocó el jamaiquino. Sí, no, córner. No, porque muy bien ese toquecito para dejar parlando al defensor de Jamaica. Bien, ese, ahí se toque. Sí, sí, la saca, la saca de seis. Otro centro. Otro centro. Es mucho mejor. ¡Ay! ¡No se decide quién le pega! ¡Decidanse quién le pega! Le pego yo, no le pego a vos. No, pará. No sé si le quiero pegar. Mejor pégale vos. Y no le pego a ninguno. Sigue la sedio, sigue la sedio. Cabecear. Era un muy buen centro. Muy buen. Es tuya, es tuya. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ese! ¡Bum! Tenía que ser, tenía que ser. ¡Bajá! Estaba al caer, no paraban de pegarle de afuera. ¡Vamos, Arteaga, viejo peludo! Y puede sonar el Gundam Style, ¿eh? Lleno de sombreros. Mirá, ahí están todos contentos los mexicanos. Todos gritando acá y acá también. Estamos todos gritando el gol de México, de Arteaga. El edificio de escuchar a la gente gritándolo por acá. ¡Viva México! ¡Viva! Mirá, mirá, mirá. ¡Viva México! Como acá siempre me dice el Pepe Fanta, ¿no? ¡Ya! ¡Qué bien la puso, boludo! ¡Qué bien la puso! ¡Esta vez no se le abrió ni nada, eh! Esto es definido, ¿eh? Así se define. ¡What the fuck is this shit! Dijo Antonio. Yo no vine para esto, ¿eh? Si no me quedaba en mi casa. Me quedaba surfeando Montego Bay. Ahora espero verlo con más confianza, México, después del gol, ¿eh? Claro, ahora tienen que hacer 3 o 4, ¿no? Sí, por favor. ¡Ole! ¡Ole gritan ahora! ¡Vamos México! A ver, con un 1 a 0 medio peligroso, gritan ole. Está bien, porque ellos van por el show. ¡Eso es el showman! Porque, como dijiste vos, muchos ya viven en Estados Unidos y van por el show. Claro, y comen un hot talk con una beer, cold beer, y la disfrutan, y la viven. Están en una. Es como que la actitud no va con un 1 a 0, ¿viste? De repente parece que fueran ganando 4 a 0 la final. Tiran cualquier pelotazo a cualquier lado y le cae a alguien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mirá, mirá cómo van! ¡No! ¡El cinto atrás! ¡Bien, bien ahí! ¡No, ole! ¡Contra! ¡No! ¡Casi! ¡La sacó justa! Te la puedo creer. Mirá que retrasado que está México ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero recién estaban tocando y gritando ole, ole, ojo. Diez minutos, hay que aguantar diez minutos, México, ¿eh? O hay que jugar diez minutos cantando ole y tirando rabonas y que pase cualquier... También. Este le pega al arco, ¿tiene unas ganas? ¡No! ¡Al arco era más abajo! ¿Qué me estás preguntando? Vos dijiste que le pegaba al arco. ¿Qué me estás preguntando? Pero no, le pegó a la segunda bandeja. Tantas ganas en Kingston practicando para que me hagas esto. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se la devuelve al arquero! ¡Qué hijo de puta! A este le están troleando, ¿eh? Que me hagan. Que la pasen al arquero. Están troleando, están troleando. Reportados. Ojo, ¿eh? Buen pase, buen pase. Si la baja puede ser, ¿eh? Buen pase. Buena frenada. Ya no sabe qué. Ya no sirve de un carajo. ¡Oh! Gol en contra. Bueno. Intentó el gol en contra. Que con México es una jugada que se puede llegar a hacer, ¿eh? Con la defensa de México. Es una plausible. Como lo veo muy mal a Jamaica con Venezuela o con Ecuador, ¿eh? Sí, sí, sí. Decir que no vamos a hacer reacción en esos partidos, pero sí. No, pero vamos a reaccionar cuando veamos que se comieron cinco. Vamos a decir... ¡Ole! Sí que son incapaces de dominar una pelota los jamayquinos. Sí, pero acá se vienen y tienen espacios. Increíblemente hay espacios, ¿eh? ¡Uy! Julio González le quemó las manos. Quiso rechazar, le pegó al jamayquino, le volvió a pegar a él. No, es tremendo. Yo diría... No me podés... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un poco de... De precisión pido, nada más. Ya se puede decir partido liquidado, ¿no? Partido liquidado, sí. Nos la jugamos faltando tres segundos. Partido liquidado. La defensa de México nos la rejugamos, ¿eh? Ya está. Ya estamos un tiempo cumplido. Vuelvo tiempo terminado y hace el lateral para atrás. Son geniales. Es que acá ya está. Listo. Terminó. Acabóse el partido. Todos contentos. Todos chochos. Buen debut en el resultado. En el resultado, buen debut. Pero sí, falta de definición tremenda. No sé qué va a pasar. Muchas gracias a todos por haberse sumado a ver este video. Reaccionamos lo mejor posible a un partido que tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Sí, nos dio un poquito de todo. Un poquito de roce. Un poquito de fútbol. Un poquito de bloopers. Comedia. Pero bueno, después México al final ya se tuvo más picante, tocaba, decían ole. Y eso siempre te hace parecer que jugás mejor. Sí. Así que bueno, nos quedamos más que nada con la indumentaria de los dos equipos. Sí. Esperamos poder reaccionar ya el miércoles que viene al partido con Venezuela. México y Venezuela. Y será hasta ese momento entonces. Así es, chicos. Gracias por estar a todos. Un beso y un abrazo. Que no, más. Chao.